Yo quiero a mi negrita que esta noche me prendas la vela Yo quiero a mi negrita que esta noche me fume el tabaco Que nos vamos a bailar con piamba con la negra de saleta Que nos vamos a bailar con piamba que vente a mi negra que vamos a fumar Que nos vamos a bailar con piamba con la negra de saleta Yo quiero a mi negrita que esta noche me prendas la vela Yo quiero a mi negrita que esta noche me fumes el tabaco Yo quiero a mi negrita que esta noche me prendas la vela Yo quiero a mi negrita que esta noche me fumes el tabaco Y nos vamos a bailar con piamba con la negra de soledad Que nos vamos a bailar con diamba, que fuma el tabaco que vamos a sumar Que nos vamos a bailar con diamba, con la negra de Soledad Que nos vamos a bailar con diamba, que vente mi negra que vamos a rumbear Que nos vamos a bailar con diamba, que vente mi negra que vamos a bailar ¡Anda! Y ahora, Edwin Carrullo, buenísimo, que huevo, los casinos. 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 Edwin Carrullo, buenísimo, que huevo. Edwin Carrullo, buenísimo, que huevo. Edwin Carrullo, buenísimo. Edwin Carrullo, buenísimo, que huevo.